Y le agradece toda la cruceñidad, toda nuestra patria. Nos abre esperanza a todos. Y invitar a esta campaña extraordinaria de donar sangre y invitar a la gente que lo haga porque es dar vida, es trabajar por el tema de la salud. Y que a mí me conquistó el corazón, pues también cuando estaba acá y aprendí, no un poco, sino mucho, de lo que hacen nuestros médicos, nuestras enfermeras, los trabajadores de salud. Y animarlos a todos de poder dar vida y dar sangre. La única gobernación de Bolivia que da sangre gratuita a los niños de entre 5 y 15 años. La sangre no se fabrica, hay que donarla. Se bombea desde un corazón solidario. Y agradecer esta labor maravillosa que se hace en este banco departamental que depende de la gobernación. El trabajo de cada día, imagínense, 109 campañas por año. Y gracias a Dios, Santa Cruz tiene sangre. Gracias, señor gobernador, por acompañarnos, por ser un ejemplo. Y también quiero agradecer muy especialmente que tengamos desde nuestra gobernación de Santa Cruz, la única gobernación del país, que tanto los niños como los adultos, en los centros que dependen de la gobernación, la sangre sea gratuita para todos. Donar sangre es... ¡Donar vida!